Suena conmigo Suena conmigo El camino espera cerca Suena conmigo Trévete a vivir tus sueños Suena conmigo Ya no has crecido que vivirá Suena conmigo ¡Oh! ¡Y ustedes! ¡Clara Molina! ¡Eso está por comenzar! ¡Oh! 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 ¡Soy tu superstar! Este va a ser el mejor año de mi vida El año no arrancó bien Mi papá no me dejó irme de vacaciones sola con mis amigas ¡Ay! ¿Qué onda? Va a esperar a que tenga 30 para soltarme Estoy segura de que mi mamá me habría dejado Pero bueno, para esto tendría que vivir con ella en México Y no aquí con mi papá Estoy harta de estar dividida Sigo sintiendo que estoy enamorada Pero no sé de quién Quiero encontrar a mi amor Quiero demostrarle al mundo que soy una cantante en serio Amor y carrera ¿Se puede hacer las dos cosas juntas? ¡Oh! 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 ¡Oh ¿Estás bien? Sí, sí, claro que estoy bien, papá No, no, no tengo nada, de verdad ¿Cómo nada, hija? Papá, ¿podrías por favor no estar pegado a la puerta? Te lo prometo que no me pasó nada ¿Encontraré a mi príncipe este año? Existirá No me importa si es azul, verde o violeta Quiero encontrar a alguien que me quiera como soy Aunque, más que un príncipe de cuentos, necesito... No sé, una estrella de rock ¿Es ahora o nunca? Cambio de último momento Lo ordenó el director Cambio de último momento A mí no me miren, no tengo nada que ver Cambio de último momento ¡Bien! 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 ¡Corte! 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 ¡Celón! ¡Celón! ¡Pero el director si los chicos están tocando bien! ¡Digetelón! ¡Grossi! Ya sé, no me diga nada, me va a felicitar. ¿Qué me decías, hija? Papá, ¿por qué no puedo hablar contigo? Te tengo que llamar para poder hablar contigo. ¿Quieres que le llame a tu secretaria? O es más, te llamo yo por teléfono ahorita, es más sencillo. Por favor, estoy trabajando. En vez de perder tiempo con ironía, ¿por qué no vas al punto? Y por favor, no me pongas caras largas dentro del auto. Ay, papá, quiero cantar, por favor. Ni lo pienses. ¿Pero por qué? Ya te lo he dicho, no quiero repetir las cosas. ¿Pero por qué no lo piensas un minutito? Esa es una gran oportunidad para mí y tú siempre me dijiste que en tus negocios no hay que dejar pasar grandes oportunidades. ¿Cómo vas a comparar mis negocios con tus delirios artísticos? Y ya creo que es hora de que te ocupes en buscar una carrera como la gente. ¿Como la gente? Como la gente aburrida, papá. ¿Cómo que te echaron del colegio, Luca? No me entra en la cabeza otra vez. ¿Y qué hago? Si son los aburridos es su problema. Es más, me hicieron un favor. Luca, no puede ser que seas así. En serio te lo digo. Todo el tiempo estás en tu mundo. No te importa nada de lo que te pasa, nada. ¿Qué cosas no le importan nada? ¿Quién quiere escuchar la misma canción repetida mil veces? Es insoportable, de verdad. Luca, no te estoy hablando de eso. Luca, te hablo de todo en general. De la banda, del colegio, de nosotros. ¿Qué tiene de malo la banda? Estamos haciendo un montón de temas nuevos. Todo va muy bien. ¿Tocar en un sótano es que todo va bien? ¿Ah, sí? Empezaron muchísimo grandes. ¡Ja, ja, ja! Sí, claro. Los grandes mecánicos de auto. Basta de delirar. Hay que aterrizar un poco, Luca. ¿Qué tiene que ver eso? Lo importante es que la música sea buena, ¿no? Si tocó en un sótano o en un estadio. Yo no pienso igual. Es más, pienso bastante distinto. De hecho, hay algo que quiero decirte, Luca. Ahí están los chicos. Ahí están los chicos. ¡Luca, no seas infantil! ¡Te estoy hablando! Aburrida, directora del colegio. Ahí están los chicos. ¿Vamos? No, Luca, no. Bueno, bueno. ¡Luca! Yo no quiero que mi vida sea bostezos y aburrición. Yo quiero que sea sonrisas y felicidad y escenarios y... Yo lo que no quiero es que tu vida sea un fracaso. Mi vida no va a ser un fracaso, papá. Mi vida es cantar. Ese es mi sueño. Por favor, terminemos con esto. Estoy manejando y no me quiero distraer. Pero por fa... ¡Hola! ¿Tú qué? ¿Te sumarías? ¡Obvio! Y ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque me acaban de expulsar del colegio. ¿Qué? ¿Otra vez? No, otra vez no. De este colegio es la primera vez que me expulsan. Sí, pero van dos en muy poco tiempo, ¿no? Cuando tu hermana te manda las chines en escala, me quedo con tu guitarra. Rafa. No, no, no. Tranquilos, tranquilos. No le dije nada todavía. Igual yo creo que deberías contarle. Tere trabaja 36 horas diarias para que a Flor y a mí no nos falte nada. No puedo contarle el problema sin antes demostrarle que puedo solo con la música, cueste lo que cueste. Lo que te va a costar es tu cabeza cuando tu hermana se entere. No, yo voy a dar un zapatazo. ¡No, no, no! Hay las químicas ahí. A ver, ¿qué vas a hacer ahora? Dedicarme a mi música. Quiero que todo el mundo nos conozca. ¿Cómo vas a hacer eso, Luca? ¿Cómo? Yo no le oigo. Ah, sí, no importa. No se preocupe, yo le hablo. ¿No será posible? Aprender a vivir, animarse a sentir, es parte del circo de la vida. Todos los días se levanta el tendón, ríen los ángeles en cada función. Equilibrizas de la realidad. Magos y payasos de la libertad. ¡Papá! ¡Papá! Perdón, jefe, le juro que fue sin querer. Además, no le hice ni siquiera una pañita. Ni sin querer ni sin querer. ¿Qué no se buscan un trabajo decente en vez de andar vagueando por la ciudad? Papá, ya vámonos, tenemos que ir a la escuela, por favor. ¡Papá! 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 Salimos hoy, tu fan número uno. Soy tu fan número uno, soy tu fan número uno. ¿Cómo? Nada, nada, papá. Si fuera la autoridad en este país, no permitiría tanto artista dando vueltas por todos lados. ¿Ves por qué quiero que estudies y te recibas? Para que no termines como estos vagos. Ay, papá, eres un exagerado. A mí me pareció bastante gracioso.